Hola, hola. Hoy después de un gran partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, donde el Manchester City califica a la siguiente ronda y enfrenta al Real Madrid. Un Real Madrid que también ayer hizo un gran papel ante el equipo del Chelsea, logrando calificar el Chelsea también indiscutible. Amazing now, increíble, todos los jugadores de Chelsea. Y aparte, la mayoría son jóvenes que tienen mucho, mucho futuro. Y pues bueno, el Real Madrid, una vez más, el rey de copas, calificando gracias a Karim Benzema y a todos sus grandes equipos. Y Karim sigue demostrando que a su edad es un crack. Luka Modric da un pase de tres dedos impresionante. Luka Modric tiene un toque de balón increíble. Y pues bueno, hoy nos llegó una tarjeta del gran técnico Cholo Simeone y es el Historic Ticket. Aquí está el Historic Ticket de Diego Simeone. Y pues bueno, aquí está, lo tendremos en la colección y posiblemente lo vamos a revender. Pero bueno, es una gran pieza que tenemos ahorita en la colección y vamos a seguir abriendo más paquetes y mostrándoles qué es lo que va llegando acá, lo que viene siendo colecciones Prestige. Y pues bueno, estamos ahí. Gracias.